...de la Presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena. Presidenta del Consejo Nacional Electoral, Rectora Tibisay Lucena Ramírez. Muy buenos días. En este momento que ya estamos cerca del mediodía, podemos decir, como lo hemos dicho, desde tempranas horas de la mañana, el Consejo Nacional Electoral ha desplegado toda su plataforma tecnológica, humana, logística, para garantizar el derecho al sufragio. Desde muy tempranas horas de la mañana, todos nuestros operadores, 80.000 operadores y operadoras estaban en sus puestos, en sus centros de votación, tuvimos una gran asistencia de los miembros de mesa, algunos de ellos, algunos pocos en algunos estados que los señalé, desde tempranas horas de la mañana, en los estados donde estábamos más bajos, sin embargo, ya a las 7 de la mañana estábamos por encima del 90% de las mesas de votación instaladas con los miembros de mesa, los operadores, las operadoras. Teníamos también testigos que han estado debidamente acreditados en todas las instancias donde les corresponde, mesas electorales, juntas municipales, testigos nacionales ante el Consejo Nacional Electoral, en las salas de transmisión, en las salas de totalización, en fin, todo lo que es el despliegue en un día como hoy está muy bien. Normalmente, para esta hora, cuando hago la declaración, siempre digo las novedades que hay. La novedad de este proceso electoral es que prácticamente no hay novedad. Tenemos algunas personas, tenemos cuatro casos en todo el país, cuatro casos de personas que se han comido el comprobante del voto. Eso no se puede hacer, eso es delito electoral. La destrucción del material electoral es un delito penal.